Los madres de San Juan, joven y su poderá. No se muera, no se muera, no se muera, cuando quiero ser y nacerá. Quiere, quiere, quiera, ah, así que nacerán los madres de San Juan. No se muera, no se muera, no se muera, cuando quiero ser y nacerán los madres de San Juan. No se muera, no se muera, no se muera, cuando quiero ser y nacerán los madres de San Juan. No se muera, no se muera, no se muera, cuando quiero ser y nacerán los madres de San Juan. Amén. 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 Amén.